Aquí en nuestro país, en otro parque, el Bioparque de Valencia, los visitantes ayer se quedaron sorprendidísimos, pero en este caso porque fueron testigos de un momento de excepción. El nacimiento y los primeros pasos de una citatunga occidental, una especie de bambi, que ya es toda una estrella allí. Debimos asomar la cabeza. Parecías dormido. La madre lo lame enérgicamente para que se espabile y respire por primera vez. Hombre, claro, es siempre muy emocionante porque donde no había nada, de repente tienes una vida nueva. Despertaste la curiosidad de todos. ¡Oh, niños! ¡Qué fuerte! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Hala! No es fácil ver nacer una gacela. Algo tan pequeño, tan tierno, tan indefenso. Es una alegría y para los niños más todavía porque disfrutan más viendo esas cosas. El hijito de bambi. Y asomaste la cabeza. Pronto, todas las amigas de tu madre te dieron la bienvenida. Sobre todo las hembras se acercan mucho a mirar y a reconocer al nuevo, a olerlo. Tocaba levantarse. Sabemos que no es fácil. Uno, dos, uno, dos. Lo haces bien, pero cuidado. Tranquilo, que esto de tropezar nos pasa también a los mayores. Encantada de que hayamos tenido un nuevo vecino en Valencia. Bienvenido al mundo. El tiempo de momento no acompaña, aunque sí, estamos en primavera y toca pensar ya en el cambio de armario. Les vamos a proponer una serie de ideas.